Seguro que más de una vez has querido emular a Marty McFly en regreso al futuro pudiendo subir la potencia a tope con un mando rotativo. Hoy veremos cómo funcionan, cuáles son sus principales características y en qué situaciones son mejores que un sencillo potenciómetro. Pasa y te lo cuento. El encoder rotativo es un dispositivo que envía dos pulsos digitales a alterno a medida que va girando. Contando los pulsos que llegan podemos saber cuánto ha girado el mando, pero además los pulsos están desfasados 90 grados, lo que nos permite identificar el sentido de giro. Parémonos un momento en esto. En esta gráfica vemos una señal cuadrada como la que nos entrega uno de los pines del encoder. Es una señal que va entregando 0 y 1 de la misma duración de forma consecutiva. Pero hemos dicho que el encoder entrega dos señales. Si las señales estuvieran dispuestas a la ver, cuando ponemos un lector en el centro vemos que tanto la señal de arriba como la de abajo nos van entregando la misma lectura. Ahora vamos a desfasar una señal respecto a la otra 90 grados, o lo que es igual. La movemos la mitad de lo que dura un pulso, ya sea alto o bajo. Ahora, al mover el mando vemos que las lecturas son consecutivamente 00, 10, 11, 01 y de nuevo se repiten 00, 10, 11, 01. Sin embargo, cuando movemos el mando en sentido contrario, las lecturas serán 00, 01, 11, 10. Como puedes ver, la secuencia es diferente en un sentido y en el otro, lo que nos permite detectar la dirección del movimiento. Para simplificar, en el código que luego te voy a enseñar, yo me he ceñido a comprobar la señal inferior justo en el momento que se produce un flanco ascendente de la señal superior. Si estamos girando en un sentido, la señal inferior estará a 0 en ese momento. Sin embargo, cuando la dirección del movimiento es la contraria, en el flanco ascendente de la señal superior me encuentro un 1 en la inferior. Y ahora que sabemos cómo tienen que ser las dos señales, vamos a ver cómo podemos generarla con un mando giratorio. Para ello, se puede optar por algún artilugio mecánico que abra y cierre unos interruptores mientras va girando, como por ejemplo el caso de estos encoders comerciales cuya referencia te dejo abajo. Pero en mi caso, aprovechando que saqué del cajón los LED infrarrojos para los últimos vídeos, he hecho una plantilla como esta que al girar corta el paso de la luz entre emisor y receptor. Funciona igual que la onda lineal que hemos visto antes. Los detectores están situados en esta línea, y a medida que va girando, se van obteniendo los pulsos correspondientes. Observa cómo se encienden y apagan estos LED rojos a medida que voy girando. Si el vídeo te está gustando, regálame un like. Si encima te suscribes y activas las notificaciones, no te perderás más contenidos como este. El esquema del circuito es muy sencillo, te lo pongo por aquí. Tenemos por un lado los LED emisores de luz infrarroja que están continuamente encendidos. Y por otro lado, enfrente, tenemos los receptores infrarrojos BPW96. Cada uno de ellos en serie con una resistencia. Como el cambio de tensión al ocultar la luz infrarroja es muy pequeño, esta señal la meto en un comparador que me entrega a la salida una señal de 0 o 5 voltios según la señal de entrada esté por debajo o por encima de la referencia. No quiero complicarte la vida con temas de electrónica, aunque si quieres que profundice, dímelo y lo desarrollo un poco más. La salida del comparador es la que llevamos a nuestro ESP8266, así que vamos ahora a ver el código del ESP Home. Como siempre te digo, si no te has iniciado en ESP Home, te recomiendo que veas este vídeo donde lo explico paso a paso. Como en todos los programas de ESP Home, hay una parte inicial que es común, que me la salto. Si quieres entenderla, te recomiendo que veas ese vídeo que te acabo de decir. Y aquí empieza el programa. Antes de analizar el programa, tengo que decirte que ESP Home tiene una librería para manejar los encoders rotativos. Se llama Rotary Encoder y de hecho prometía ser muy sencilla de utilizar y lo es. Basta con poner este código que voy a poner aquí en tu programa, Platform Rotary Encoder, el nombre que tú quieras y declarar los dos pines a los que has conectado las dos señales y ya funcionaría, en teoría. Pero yo lo estuve probando y me saltaba pasos y no me detectaba bien los cambios de dirección. Y después de probarlo un rato y ver que no funcionaba correctamente, decidí tirar por otra vía y hacer el programa por mi cuenta. Y el programa es este, este que estás viendo aquí. Es muy sencillo. Primero declaramos una variable de tipo numérico, una variable number, en la Platform Template. El nombre va a ser Posición Encoder. Tiene un ID que es pos-encoder y bueno, le pongo como valor mínimo y máximo lo que quiera. Yo estoy jugando ahora mismo con un valor máximo de 20 y un valor mínimo de 0, con pasos de 1. Esta variable numérica es la que me va a permitir saber la posición del encoder y enviarla a Home Assistant. Y luego declaro un sensor binario, perdón, un bloque de sensores binarios donde voy a declarar dos sensores binarios. Por un lado, el pin GPIO 0, que le llamo pin A, y por otro lado, el pin GPIO 16, que le llamo pin B. Estos son los dos pines del micro donde tengo conectadas las señales cuadradas que hemos visto antes en la animación. Al primero le llamamos señal A, al segundo le llamamos señal B. Y en ambos casos DEVICE CLASS WINDOW, aquí también. La gracia está aquí, en este bloque. ¿Qué es lo que ocurre cuando se lanza un evento ONPRESS en el primero, en el que en la animación era la señal de arriba? El evento ONPRESS se dispara cuando se detecta un flanco ascendente de la señal. O sea, cada vez que la señal sube, me lanza este evento. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Pues aquí se ejecuta una sentencia lambda, que como sabes, bueno, y si no lo sabes te lo digo, las llamadas lambda desde ese pejón me permiten llamar a código el lenguaje C. Y esto que está aquí dentro, el lenguaje C. Aquí lo que voy a hacer es una llamada, un make call a el post encoder. O sea, voy a hacer una modificación del valor del número post encoder desde aquí dentro. ¿Y cuál es la modificación que voy a hacer? Pues en función del estado del pin B, o sea, de la segunda señal. Si el estado es alto, si el estado es 1, entonces incremento la post encoder. Si no entra por aquí, hacemos un S que me lleva por la otra rama del IF. En este caso, el estado es 0, la señal inferior está a nivel bajo y lo que hago es decrementar. Aquí están los dos cambios de dirección del mando. Cuando el mando se está girando en un sentido, el programa se ejecutará por aquí. Cuando el mando gire en sentido contrario, el programa se ejecutará por aquí. Por último, una vez preparada la llamada, la call, la ejecutamos con esta instrucción. Y punto, nada más. Esto ya provoca que en Home Assistant tengamos un valor numérico que sube o baja en función del mando. Y ahora vamos a verlo. Muy bien, ya hemos visto cómo construir un encoder rotativo con tecnología óptica. Hablemos ahora de sus ventajas e inconvenientes como mecanismo de control. La primera ventaja es evidente, tiene una precisión total. Como la salida es digital, es mucho más exacta que la salida analógica de un potenciómetro. Si necesitas un mecanismo de control que aumente o disminuya de uno en uno con garantía de funcionamiento, esta es tu solución. Otra ventaja que tiene es que puedes darle todas las vueltas que quieras hacia adelante o hacia atrás, por lo que no tiene límites a nivel hardware. Los potenciómetros tienen un recorrido determinado y no pueden salir de ahí. Esto a su vez también es un inconveniente, porque los encoders no tienen una posición absoluta. Siempre es una posición relativa respecto de su posición anterior. Salvo que tengas otro mecanismo que te permita identificar la posición al principio, no podrás saber hacia dónde apunta el encoder. Aunque hay una manera bastante sencilla de solucionar este último problema modificando este encoder de dos señales por uno de cuatro, pero eso lo veremos en el próximo vídeo.